¿Es ya el regalo para tu pareja? Tengo algo pensado en realidad, lo que pasa es que hemos tenido un verano... Claro. No, eso es una cosa de todos los días, Tonela. Tú le bailas a tu pareja, le bailo, le canto, le cargo la beat, le soplo la sopa, le hago el queso, todo. Después de seis años de relación. Sí, no es fácil. Bueno, y una hija que tiene en serio, ¿le baila? ¿Así hablando en serio? No, hablando en serio sí, no es algo que lo haga siempre, pero sí, le he hecho un par de performance. Pero con poca ropa y toda esa cosa. Con un vestuario apropiado, por niña. ¿Le has cumplido fantasías a Ricardo? Ambos hemos cumplido fantasías. ¿Ah, sí? A ver. Sí, ¿no? Somos una pareja muy entretenida. Él también te ha bailado, ¿tú? No, me ha hecho otras cositas. Es que además, ¿sabes qué? Tenemos la suerte de tener mucho apoyo, aparte de mi suegra y mi mamá. Entonces, gracias a eso podemos contar... ¿Le hacen barra cuando bailan? Claro. No, podemos contar con espacios de intimidad sin nuestra hija. Que se quede con la niña el fin de semana. Sí, que es fundamental, de verdad. ¿Ya tiene la chiquita? Cuatro años tiene Julieta. Cuatro años Julieta, seis años de relación con tu marido. Que bueno, no están casados, casados con papeles, pero están juntos, cuasi casados. Sí, haciendo familia. ¿Han pensado en la alternativa del acuerdo? No se llama acuerdo bien común, sino acuerdo de unión... ¿Te entendemos? De unión civil, te entendemos. No, no han pensado ni siquiera en esa alternativa. No, fíjate, no, no, pero sabés que también hay un montón de cosas en las que no hemos pensado, que no nos hemos sentado a conversar. Porque solo estamos pensando en la fantasía. No, porque en realidad tampoco tenemos una opinión clara de negarnos a... Pero en este momento estamos los dos arriba de una pelota laboral bien intensa. ¿Harta pega? Sí, harta pega los dos. ¡Qué bueno! Sí, absolutamente. Muy pecado. Es muy despecado. Es concubinato. Sí. ¡Hal de ahí, demonios! Pero, ¿te sientes cómoda con esto? ¿Quieres revelar algo? No, me siento absolutamente cómoda y me da mucha risa y me gusta en verdad que hayan disfrutado opiniones. Pero yo como madre, no quisiera que mi hija saliera de la casa casada. Para nada. O sea, casada estamos hablando de conocer a una persona, irse a su casa y estar... Entregarse solo a ella y casada, digamos. Claro, no, a mí me encantaría que ella terminara una carrera, viajara, se fuera a vivir con amigas, viviera sola, viviera en pareja, no resultara, listo, pa. Y después de vivir un par de años decidiera casarse, teniendo súper claro con quién se está casando. Que tuviera calle. Exacto. Pero no, ¿no te da aprehensión un poco? Porque igual debe ser difícil tener una hija y pensar en que se va a ir fuera, va para allá, va para acá. ¿Tú no eres como posesiva con tu hija? No, mi hija está muy... me da risa, va a estar pegada con Froser. Entonces, libre soy, libre soy. Sí, no, que sea libre, que viva, que disfrute, que no tenga ataduras, que no tenga prejuicios, nada. Que tenga la libertad para realmente decidir lo que ella quiere. Claro, es que en el fondo es inevitable que nuestros padres traten de inculcarnos lo que para ellos es... Valido. Valido, su criterio de vida, sus experiencias. Y en otros tiempos, insisto, las abuelas les decían a nuestras madres, nuestras madres seguramente a nosotros, que la forma correcta de hacer las cosas era... Ya, comprometerte con esta persona, que va a ser la con la que vas a estar el resto de tu vida. Oye, pero si hasta no mucho tiempo era así. Comprar el verde, ¿cachai? Yo soy la menor de cuatro hermanos y fui la única... bueno, mi hermano, el mayor, hombre, era distinto, porque era hombre. Pero después veníamos las tres mujeres y las dos, mayores que yo, se fueron casadas. Y yo fui de alguna manera, como la polémica de la familia, mi abuela me apoyó, porque me fui a vivir sola. No, me fui a casar, ni en pareja, ni nada. ¿Y tu hermana sigue casada? No. Ahí estamos. Bueno, aquí tenemos la solución. Y por eso se va aprendiendo, que una cosa no garantiza nada. Absolutamente, nada es garantía de nada. O sea, que también te vayas a vivir en pareja un par de años después de casas tampoco es garantía. O sea, la vida da muchas vueltas, todos vamos cambiando. Exactamente. Lo que te gustaba antes, en un momento deja de gustarte. Por ejemplo, antes querías quizás no ser mamá, o sea, no querías ser mamá en un momento, María José. Y de repente, ¡puf! Llegó esta diablita, esta frozen. Diablita, tal cual. Esta diablita, y te cambió la vida absolutamente. ¿Cómo fue eso? Absolutamente, bueno, como va toda, yo creo. Sí, las prioridades es... es incompre... no, no, no... No sé si es obligable. No, no, no lo puedes entender hasta que no te pasa. Me he vuelto muy egoísta conmigo misma. ¿En serio? Y una cara de bandida. Sí. ¿Por qué dices que te has vuelto egoísta contigo misma? Porque todo es para ella. Antes, no sé, cosas muy rutinarias, muy sencillas, como la ducha, que era todo un momento muy solemne. No sé, nada, ahora rapidito y matizado, ¿me entiendes? Claro, las fresas. Sí, vamos, y a partir del día, porque está ella, ya no vitrineo nada para mí, pero me pillo vitrineando en tiendas infantiles, esto le gustará, muu, 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 muu. Claro. Todo pasa para ella. Claro, claro. Y es totalmente inconsciente, ha sucedido de manera muy espontánea, no es algo que yo me haya propuesto. Claro. Y trabaja y en tu, como, ¿cómo se puede decir? Las cosas del mes. Claro. Que hasta en tu presupuesto mensual siempre está todo enfocado para ella, ¿me entiendes? Y pasas automáticamente a un segundo plano, ¿sí? Pero tanto como para posponerse por el hijo. Sí, pero sabéis que en mi caso he sido sumamente inconsciente y eso también me demuestra... ¿Inconsciente? Sí. Inconsciente. Intuitivo. Sí, me demuestra que soy feliz también con eso, ¿me entiendes? O sea, Julieta, en este momento no ha sido para nada un obstáculo para que yo realice las cosas que quiero hacer. Y eso lo debo agradecer a mi mamá y a mi suegra, porque tenemos redes de apoyo. Qué bueno. Esto proyecta un poco en ella como decir, me gustaría que bailar igual que yo, que estudiara teatro, igual que yo, que fuera una comunicadora. No. Bueno, que sea lo que quiera hacer, pido tener la sabiduría para poder potenciar sus talentos y no, como en mi época, que te cuesta matemática y vamos con el profesor particular y dale que la matemática, dale. Dale, también a lo mejor eso, pero sí poder potenciar. Si es deporte, si es arte, si es otro tipo de... ¿Va por ahí? ¿Por dónde va? Igual es chica. Es muy chica. Lo que pasa es que yo no tengo hijos, pero yo me imagino que si al padre se le acomoda la elección que está haciendo el hijo, es fácil apoyarlo. Pero qué tal si hace una elección que a ti no te gusta, que no compartes, que no... Me encantaría que sintiera pasión por la ciencia. Me encantaría que sintiera, pero, deseo y realización absoluta en medicina, por ejemplo. No sería malo, ¿eh? No sería malo. Médicos y no, en la familia siempre hay que tener... O sea, de un civil, por ejemplo, una buena universidad, pero nada, que sea lo que ella quiera. Ya, pero que sea trabajadora, que sea metódica, que tenga disciplina. Oye, y... Si eres barrendero, que seas el mejor barrendero. Si eres cantante, el mejor cantante. Claro. Eso también es una presión importante. Oye, y si nos vamos un poco más atrás, cuando te enteraste que estabas embarazada, porque Antonella decía hace un minuto que tú estabas negada a tener hijo, que no estaba entre tus planes, que no lo habías planificado, que no estaba en tu mente. ¿Cómo te enteras de eso? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo enfrentaste? Bueno, me entero como muchas, un par de semanas de atraso, farmacias... ¿En relación estable o estaban así como andando? Sí, sí, no, 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 no. Cuando estábamos, tuvimos juntos un año, decidimos irnos a vivir juntos en marzo, y a fines de marzo, al tiro, no, si fue rapidito y matizado, no, todo rápido. Todo rapidito con Ricardo. Y claro, farmacia y espera cinco minutos, nada, así, cinco segundos, eh, 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 positivo. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sí, y ahí, bueno, las típicas preguntas, el típico miedo, qué voy a hacer, yo siempre he sido bien al lote. Pero, ¿estando en pareja, viviendo con la persona que quieres, quedas embarazada y te preguntas, qué voy a hacer? Absolutamente. Ya. Absolutamente, porque el camino era otro, el camino era, vamos a viajar, estamos recién partiendo, yo nunca había vivido en pareja, si bien es cierto, yo vivía sola, viví con amigos, tenía pololos que se quedaban en mi casa, yo me quedaba en la casa de ellos, pero es fácil así. O sea, tenías más de un cepillo de dientes. Exacto, exacto, pero el closet era mío, era 100%, era un cajoncito, ya, ahí. Calzones perdidos en otras casas. Claro, pero el closet era mío, todo era mío, qué sé yo, era mi espacio, y esto era nuevo, y claro, como te digo, los planes y los sueños eran, él, sí, él estuvo casado, él es separado, y claro, él tenía ya la experiencia de la convivencia, de verdad. Sí, tiene un hijo mayor, tiene un hijo exquisito, y nada, pues ya apareció esta guatona, que no movió el piso. ¿Cómo se lo dijiste? Si tenían otros planes. ¿Cuántas rayitas veía ahí? Yo veo dos, ¿sabes sumar? Dime tú. No, fue muy divertido. Él estaba entrenando en el gimnasio, yo estaba con unos amigos, estábamos preparando una obra en ese entonces, y lo fui a buscar al gimnasio, tenemos que conversar, y él sale, pero es tan urgente, no me alcanza a gustar, no, tiene que ser ahora, y ahí sale con la toalla, como no sé cómo. ¿Qué pasa? ¿Me entiendes? Bueno, puede ser dentro de 10 minutos, ahora aprovechando que estás con la toalla, porotito. Claro, y nada, le cuento, y los dos, boquiabiertas, plop, y nada, bueno, no va, no va. ¿Y qué fue lo primero que te dijo él? No, no te puedo contar tanto detalle, pero... ¿Pero quedó en shock o fue muy bien? ¿Qué quedó en shock también? Ah, ya. No, los dos estábamos... En shock, eh... Cri-cri, preocupados, muy preocupados. ¿En serio? Oye, pero... Sí, y la verdad es que se hablaron también las distintas opciones. Se hablaron. Te iba a preguntar, ¿se plantearon alguna otra alternativa? Sí, por supuesto, sí. ¿Cómo fue esa conversación? Fue bien intensa, fue difícil. Tiene que ser. Él se asustó con las opciones que se estaban planteando y decidió que antes de decir nada yo tenía que ir al ginecólogo. Claro, claro. Cosa que yo no quería, porque yo sabía lo que venía. Claro. Sí, iba al ginecólogo. Listo y esto. Fui al ginecólogo, te hacen el examen, ti, 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 ti. Los latidos, etcétera. Y yo salí a esa consulta siendo mamá. ¡Ay, qué bonito! Pero igual es una tremenda experiencia. O sea, hasta que no escuchaste los latidos del corazón, digamos, tres meses, un poco más. No, fue inmediato. ¿Ah, sí? Esto fue inmediato, acción, reacción. Yo me entero con dos semanas de atraso, me hago el test positivo, a los dos días yo estaba en el ginecólogo y cito. Oye, y cuando se plantearon esas otras alternativas, ¿la planteaste tú? Porque sentías tal vez que no estabas en el momento indicado, ¿las planteó él? Yo sentía demasiado susto, yo no tenía pisapre, fonasa, nada, hasta el día de hoy yo no tengo un trabajo estable, pero hoy es distinto. Hoy soy una mujer mucho más responsable de lo que era, jamás pensé que yo iba a ser responsable como soy, organizada como soy. Eso todo lo trajo Julieta en mi vida. Yo no tenía ahorro, no tenía nada, trabajaba para mí. Y ese era mi susto, ¿qué voy a hacer? Muy, yo era grande, yo tenía 32 años y retrocedí, no sé qué me pasó, que ¿qué le voy a decir a mi mamá? Pensaba todo, no me gustó todo, todo, todo. Pero imagínate una mujer de 32 años, responsable, con pega, trabajadora, en una relación, viviendo con su pareja, queda embarazada, le dan todos esos temores. Imagínate a un adolescente. Pero eso te iba a decir, en esa época estaban dando... A una chica que está en el colegio. Estaban dando un programa que era mamá a los 15, y yo empatizaba absolutamente con la adolescente, mira la fresca. ¿Estás de acuerdo con el aborto? Doblándole, ah, absolutamente, sí. ¿En todos los casos? En todos los casos. Yo creo que es una decisión 100% personal, 100%. Y más aún en un aborto terapéutico, más aún. Es que no te dan ni un tipo de solución, ni siquiera te prestan un servicio de psicólogo, de psiquiatra, un tratamiento. Que te puedan acompañar a vivir. Yo, gracias a Dios, no tengo la experiencia. O sea, ¿tú piensas que la vida comienza cuando ya existen cinco meses en adelante de gestación? Antes no es vida. ¿Eso piensas tú? Puede que, mira, no me lo he cuestionado si es vida o no es vida, pero creo que la mujer tiene esa decisión. O sea, tú tienes que estar en esa situación. A lo mejor no fue una violación, a lo mejor no fue nada tan terrible. Pero bueno, es tu decisión si no te sientes preparada. Oye, ¿y qué fue lo que, ya cuando tú dices, con mi pareja nos planteamos la posibilidad de no tenerlo? De eso estamos hablando, de no tenerlo. Claro, claro. Pero en mi caso era una solución abortida, llamémoslo así, mucho más naif. Porque era con la típica pastillita. Con la pastilla el día después. Sí, no estaba yo. Era inmediato, diga. Era inmediato. No era algo de ir a meterme a una clínica. Lo hablaron al mismo día que tuviste la prueba de embarazo. Sí, al tiro, al tiro. Pero fíjate que ya habían pasado 15 días de retraso. Sí, pero es que hay otra pastillita, hay otra pastillita aparte de la del día después. Ah, entonces no era la del día después. Entonces sí era una pastilla abortiva. Una pastillita, pero claro, lo que te digo es que no me iba a someter, todavía estaba a tiempo. A un legrado. Para no pensar en tener que conseguir una clínica y algo que es un poquito más invasivo. Es que te quiero preguntar, si ustedes se lo plantearon como pareja, no tener a una guagua y vas al médico, ¿qué fue lo que te hizo ese cambio de switch? Sentirla, escucharla. El verbo se hizo carne en ese momento. Era real. Ya no me lo estaba diciendo un test, un papel, un algo. No. Yo la estaba escuchando. Existía. Y yo, yo personalmente, frente a eso no pude hacer nada. Y cuando llegó el momento de encontrarte con Ricardo y decirle, ¿sabes qué? Olvida. O sea, nace así. Es que sabes qué, yo creo que él lo tenía más claro que yo. Porque yo sí planteé mi postura frente a esa posibilidad de ir al ginecólogo. No, yo no quiero ir porque creo que va a pasar esto, este, no sé cómo voy a reaccionar. Y él, bueno, que así sea. Con respecto a esta versión, ¿tú sientes algún juicio público, mediático, de tus amigas, de tu familia, por en algún momento tratar de no tener a tu guagua? Pero no lo traté. Ajá. Lo pensé. Lo pensaste. Lo pensé. Bueno, por tu punto de vista en ese momento. Mira, no, no siento ni un juicio. Quizás tendrá que ver con el tipo de círculo con el que yo me rodeo. Y creo que no debe haber un juicio, insisto. Eso es algo súper personal. Además, Chile es un país tan mentiroso, tan pacato. No tenemos legalizado el aborto. Sin embargo, en las clínicas están llenas de aborto. Se hace. Se hace. Es un secreto a voces. Entonces, eso me parece que tampoco está bien. Además, que corre un gran riesgo la mujer al estar la cosa como está. Que todo sea ilegal, que todo sea por abajo. Participaría en una campaña entonces, directamente. Absolutamente. Absolutamente. Es que es curioso que tienes como la experiencia de vida contraria y aún así apoyes como un aborto libre. Uno pensaría que, claro, si tuviste, si tú lo viviste, esto de tener los miedos, tener la duda, tener la presión, sentir que no era el momento. Y aún así, claro, darte cuenta que había una alternativa mejor. Yo por ahí hay mujeres que no tienen las mismas herramientas que tienes tú. Exactamente. En todo sentido, de repente hasta de bases, cosas que te enseñan en la casa. Y no estoy hablando valórica, estoy hablando recursos simplemente. Sí, sí. Hay mujeres que no tienen los recursos. ¿Y qué vas a hacer frente a eso? ¿Entiendes? Es que solo los recursos es lo que hace falta. Entonces, como que... Son muchas cosas, muchas cosas las que están en juego en ese momento. Muchas cosas. Mi decisión fue optar por ella. Claro. Y hoy yo no imagino mi vida sin Julieta. Ha llenado cada uno en mi espacio. Es que el nivel de contemplación que ella ha desarrollado en mí, para una mujer que fue generación Ritalin. ¿Verdad? Muy bien. Es incomprensible. Te agradecemos. Y queremos la experiencia de vida y que lo compartas con nosotras justo en un momento importante. Porque además todos sabemos que se está discutiendo este proyecto de despenalización del aborto. Que no es el aborto libre en ningún caso, sino en tres circunstancias especiales. Hoy un aplauso. Así es. Le voy a crucer. Démosle un aplauso.